Flores nacieron y con frutos del amor Cantó el jilguero, ardieron fogones Y una rancherita alegro al corazón Cantó el jilguero, ardieron fogones Y una rancherita alegro al corazón ¡FOR! ¡Ey! ¡FOR! 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 ¡Ey! ¡FOR! Torteca, poca arena La vida desde ero alto, desde ero andino Ya viene la nevar La vida desde lo alto del cerro andino, ya viene la nevá Van tejiendo blancos sueños, la vida a los pontones, junto al estrecho, ya viene la nevá La vida yo te canto, mil frutas arenas, ya viene la nevá Cubre en tus avenidas, blancos bellones, para hacerte un chamando de nevasones, ya viene la nevá Cubre en tus avenidas, blancos bellones, ya viene la nevá Blancos bellones, sí, que lleva el viento, manada de reboles, alumna el puerto, ya viene la nevá Entre el bien y la escarcha, mi tierra canta, ya viene la nevá Iniciando la última jornada de estas hermosas fiestas patrias Nuestros grandes amigos, chañares de mi tierra Nos trajeron Todo La Patagonia Nos tiraron Y el norte, todo junto Todo a la parrilla Todo revuelteado E incluso, yo vi usted unos ochos de guasa ahí, entre medio Había de todo De todo, qué lindo Oye, ¿y para qué tanto reglamento? Si la cueca se siente y se baila, no más Eso significa que puede bailar la cueca en todo Chile como quiera Como se quiera Claro Para mí la cueca es de cultor, para mí la cueca se siente y se baila Los demás cuando ya se especializan es porque ellos quieren competir Es competencia y hay campeonato Claro Pero a uno que le gusta el tandeo, uno baila nomás, ¿cierto? Exactamente Porque a uno le gusta Sí, señor, como esté vestido, como quiera bailarla, si quiere hacerlo, si quiere, no lo hace Si quiere, da la vuelta, zapatea, escobillada Que la redonda, que la cuadrada, que las cuatro esquinas Que la corralera Que la vuelta para allá, la vuelta Da lo mismo Acá mientras se siente y se haga con respeto, obviamente Oye, tengo un amigo que se enojaba porque bailaban sin pañuelo O con papeles de diferentes cosas Ah, no me gusta a mí con papel tampoco Prefiero bailar sin pañuelo Exacto Bueno ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes Nuestros amigos vecinos de Calama Estamos en la última jornada Un aplauso grande para ustedes mismos porque se han portado, pero regio Se han sacado un 7 todos los días Porque vienen en masa, vienen en familia a celebrar Oye, estamos en la última jornada y de nuevo ya está lleno Sí Yo llegué a las 3 de la tarde Voy a tratar de no darle la espalda a las cámaras hoy día Me comprometo, señor Camarón Yo llegué a las 3 de la tarde Me senté a almorzar Así que ahora estoy así como media tiesa Está prisa la comida Y ya empezó Estaban terminando una prueba de sonido Y ya había gente sentada Y ya había gente allá al fondo esperando el show Y eso se agradece mucho Oye, ¿cuándo descansa el collado? Yo lo veo ahí parado desde el segundo cero Cuando partimos el primer día Y no lo he visto moverse nunca Bueno, al mismo tiempo que hemos estado parados nosotros Aquí era almuerza, toma 11, joven toma desayuno, té No, el mismo no, porque nosotros bajamos, descansamos Ah, claro Tiene razón, toda la razón Jaime allá abajo Es de las 11 Jaime allá abajo tiene un dormitorio En esas cajas negras Ah, duerme ahí abajo Qué bien, qué bien, genial Ahí está Ah, mire, tiene donde servirse el desayuno, el café Está todo preparado Todo listo Y la fonda le llegan un empanado, un anticucho ¿Sí? Nada O sea, Eduardo No tiene una dieta El guitarrero Usted se ha aportado un 7 con los guitarreros y ellos ni una empanada Siempre en la misma Ah, siempre en la misma Lo sabemos Seguimos, seguimos entonces Tenemos estas grandes agrupaciones que hoy ya se despiden Por este momento de la Fiesta Patria 2022 Cuénteme usted quién sigue Hemos llegado al último día Y este día es el día en que vamos a tirar toda la carne en la parrilla Porque comenzamos a despedirnos de esto tan especial Que durante, yo lo he dicho casi todas las noches Durante dos años y poco más de dos años No teníamos eventos, no teníamos escenarios Y estar de vuelta nuevamente sobre un escenario Compartiendo con todos estos bailarines De verdad que ha sido maravilloso Y ustedes como público también A continuación La agrupación que se presenta en este escenario Fue fundada el 9 de octubre del año 2016 Su director general, el señor Enzo Baltasar Rivera Trabajan por generar un espacio cultural folclórico Para el esparcimiento y entretención para la comunidad Y sus integrantes Su principal objetivo es la difusión de las danzas folclóricas chilenas Saludamos con un fuerte aplauso a Entre danzas y desiertos ¡Gracias! Mi chuvalla campesina Ay, 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 como te quiero Mi chuvalla campesina Ay, 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 como te quiero Es lo mismo que un sombrero Y me alivia la calor Es lo mismo que un sombrero Y me alivia la calor Corumbé, corumbé, corumbá Corumbé, corumbá, corumbé Corumbé, corumbá Corumbé, corumbá, corumbé Mi chuvalla es la más linda Y se la regalo a usted Mi chuvalla es la más linda Y se la regalo a usted ¡Gracias! 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 Me esperaban los caminos de tu engaño Ay sí que sí que sí, por favor no mientas más Que ese vino que te di, yo no sé lo que tendrá Ay sí que sí que sí, por favor no mientas más Que ese vino que te di, yo no sé lo que tendrá Me llevaste a cortanalcas con el canto de los gallos Por tomarte todo el vino el gasóleo me ofreciste Me llevaste a cortanalcas con el canto de los gallos Por tomarte todo el vino el gasóleo me ofreciste Ay sí que sí que sí, por favor no mientas más Que ese vino que te di, yo no sé lo que tendrá Ay sí que sí que sí, por favor no mientas más Que ese vino que te di, yo no sé lo que tendrá El gasóleo me ofreciste El gasóleo me ofreciste ¡Castamar en las cuevecas! ¡Púntale, púntale! ¡Tercera y última pasta, primera patita al ancho! ¡Castamar en las cuevecas! ¡Castamar en las cuevecas! Vamos a la de al lado, déjale De dos vueltas a la fiera no se lo Póngale acá, vamos allá Qué lindas son las bendigas Allá va donde la Cuba es la reina, sí señora Allá va donde la Cuba es la reina, sí señora Los barrones se engalanan Allá va pa' mi gran fiesta chilena, sí señora Allá va qué lindas son las bendigas, sí señora Pisa, pesto, la usa, qué dulcecita Si te embriagas con ella, amar te invita, sí señora Písame tú la uva, qué dulcecita, sí señora Amar te invita y sí, le tardes a Dios Así como la uva sabe en mis labios, sí señora Como el nectar de sabios, sabe en mis labios Amar te invita y sí, le tardes a Dios Música Allá, vayabá, chacarero y viñador Allá, vayabá, chacarero y viñador Allá, vayabá, soy señor de los carmientos Allá, vayabá, y de vinos calador Allá, vayabá, soy amante de Luis Piña De motos y viñedo, allá, vayabá, tiqui, tiqui, tí, conocedor Y madurando vindo, allá, vayabá, tiqui, tiqui, tí, con gran amor De motos y viñedo, allá, vayabá, tiqui, tiqui, tí, conocedor Con gran amor ahí sí, allá, vayabá, tiqui, tiqui, tí, en los sarmientos Se teje mil historias, allá, vayabá, tiqui, tiqui, tí, mis sentimientos De valles campesinos, allá, vayabá, tiqui, tiqui, tí, nacen los vinos De motos y viñedo, allá, vayabá, tiqui, tí, nacen los vinos De motos y viñedo, allá, vayabá, tiqui, tí, nacen los vinos Palmero sube a la palma y dile a la palmerita Que se asome a la ventana que su amor la necesita Que se asome a la ventana que su amor la necesita Y dile a tu capital que ya se me arranca el alma Que estoy perdiendo la calma de amor que me desespero Andá la mar marinero, palmero, sube a la palma Andá la mar marinero, palmero, sube a la palma Dile que voy navegando en un gran buque marino Dile que voy navegando en un gran buque marino Y dile a mi amante fino, dile que voy navegando Y dile a mi amante fino, dile que voy navegando Y dile a tu capital que ya se me arranca el alma Estoy perdiendo la calma de amor que me desespero Andá la mar marinero, palmero, sube a la palma Andá la mar marinero, palmero, sube a la palma Y dile a tu capital que ya se me arranca el alma Una gran admiración a los hombres de mi pata entera Agricultores chilenos, fruteros de mi tierra Andá la marina Y dile a tu capital que ya se me arranca el alma Le traigo la fruta fresca y morena Chimoyas de Quillota Y los plátanos de Lima y Morena Buenos días, mi casera y morena Corazón de paloma, cerezas lindas Damascos imperiales, rica frutilla y morena Corazón de paloma, cerezas lindas y morena Rica frutilla y cibis Uba y rubero, traigo naranjas dulces El naranjero hay morena Pintale frutillita, alborgoñita Pintale frutillita, alborgoñita Pintale frutillita, alborgoñita Música Caramba de la salud, de las saludadas parras Caramba de la salud, de las saludadas parras Caramba y en tuve, ella y en tuve, ti me a bailar Caramba las enfiestas, las enfistadas guitarras Caramba si fuiste, si fuiste racimo rojo De la uva naciste, vino chileno Como clara vertiente, caramba juguito bueno De la uva naciste, caramba vino chileno Y como vertiente, si frota la tierra De la uva colora, caramba tierra chilena Es el vino chileno, jugo pa' bueno Música Música Y esta cueca va dedicada para el Campeonato Nacional Vendimia de Oro Suave, sí Música Música Con herencia, no le queda Música Arriba las palpitas Música Música Allá vaya segunda la pareja, como no Allá va de todita la región, el CICC Allá va de todita la región, el CICC Música Allá va demostrando su destreza, como no Allá va buscando ser los mejores, el CICC Allá vaya segunda la pareja, el CICC Música Paso y China bailan, pañuelo al viento Empezando en su danza un sentimiento, CICC Paso y China bailan, pañuelo al viento, CICC Un sentimiento, CICC Que es tan hermoso Ganar el nacional, vendimia de oro, CICC Griten por los mejores, nuestros canciones Música 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 Entre cantos de sorzales y soles de amanecidas Va buscando en los viñedos el sustento de tu vida En Rosario de Guaynegras te saludan los parrones Para que cojas el fruto que ha de alegrar corazones Temporera madamea, mariposa de mis sueños Va recogiendo racinos para el vino dulce y tierno Música Mujeres, soles de otoño La vida que cosechas los racinos en la vendimia La vida que cosechas los racinos en la vendimia Temporera de mis sueños La vida de tu esfuerzo nace el vino en la vendimia La vida mujer de sol este otoño en la vendimia En las viñas tu dejas caramba tus ilusiones Mientras coges racinos de los parrones en la vendimia En las viñas tu dejas caramba tus ilusiones en la vendimia En las viñas tu dejas caramba tus ilusiones en la vendimia